Sin duda estaba comentando con varias personalidades dentro del ambiente de taekwondo y todos se refieren que Egipto tiene potencial para mucho más. Ahí está la prueba de Hedaya Malak que no sé qué otro deportista aquí haya repetido, mujer sobre todo, dos medallas olímpicas y bueno en estos Juegos Olímpicos se consiguen dos medallas que en ediciones anteriores habían pasado 12 años para ganar desde la primera a la segunda. Entonces se está mejorando mucho, Egipto tiene el potencial, Egipto tiene el material humano para trabajar y desde luego que las cualidades, la mentalidad, el deseo se puede obtener mucho mejores resultados. Obviamente hay que trabajar para la medalla de oro. Yo creo que también es importante que el deporte en el país tome un giro, no solamente en taekwondo sino en todos los deportes porque el deporte debe de ser una herramienta para un mejor estilo de vida, para una mejor calidad de vida y no tiene que estar peleado con lo que normalmente la sociedad busca. Por ejemplo apoyo en las universidades para poder seguir estudiando y tener la facilidad de poder hacer deporte sin que esté chocando, no, híjole es que no me dan permiso en mi escuela o es que mi trabajo. En México estas situaciones se han dado donde los atletas tienen beca para poder estudiar si no es del 100% o el 90% pero se facilita el poder estudiar y yo creo que de esta manera cuando se moderniza un poquito más cuando se tiene conciencia de que el deporte es un escalón se pueden alcanzar las medallas de oro. Sin duda se han ganado dos, se perdieron dos también, pero esto hay que entender también que los deportes de contacto no son nada fáciles porque además de que tiene uno la presión interna o sea lo que lo que cause en mí el estrés, pero enfrente hay alguien que impide hacer mi trabajo. Yo puedo ser muy bueno, pero enfrente hay alguien que me va a impedir desarrollarme al 100%. No es lo mismo tirarse un clavado donde nadie te va a empujar o no es lo mismo estar nadando donde nadie te va a tratar de hundir o jalar, ¿no? Hay alguien enfrente que sin duda te complica la situación. Pasan errores, pasan situaciones que bien sí pueden haber marcado la diferencia como en las dos peleas que tuvimos, pero también hay que valorar que, como te decía, es muy difícil la competencia en un deporte de contacto. Número dos, también hay que ver con quién se enfrenta. Número tres, aquí depende mucho de la experiencia que se tenga. También depende mucho de el rival, o sea, el rival quién es, si es bueno, si es de los rankings número dentro de los 10 primeros del mundo o 5 primeros del mundo. Eso marca la diferencia, ¿no? Y es donde uno deja ir estas posibilidades por un punto. Por ejemplo, la Nur Hussein, ella peleó con la número 3 del mundo, cuando nosotros en el ranking mundial estamos por el 20 y tantos. En los Juegos Olímpicos nuestra clasificación fue el 13. Entonces son 10 números de diferencia. Claro que la otra muchacha tiene mucha experiencia y eso pudo haber sido la diferencia. En el caso del muchacho de 68 kilos se le ganó al número 5 del mundo. Pero obviamente esta situación provoca más estrés y hace que la competencia, cada vez que uno avanza, sea más difícil. Y una vez más se necesita experiencia. Entonces se ganaron dos medallas, pero bien pudieran ser tres, bien pudieran haber sido cuatro, pero no es nada fácil, ¿no? Y ahí es donde te digo que se requiere inversión. Ahí es donde se requiere que el país también le ayude al deportista para conseguir estos sueños. Bien lo dices, yo salí con Hedaya Malak, pero en realidad yo entrené a todos los deportistas. Yo estuve con... Mi función fue ser el jefe de entrenadores y como jefe de entrenadores y director técnico, era el encargado de la preparación de cada uno de ellos. Era el encargado de hacer estrategias, era el encargado de crear el programa, el encargado de buscar en qué posición cada uno de los atletas puede quedar, inclusive a qué eventos tenemos que ir. Prácticamente como soy el arquitecto de toda esta estructura, gracias a la Federación Egipcia que me dio esta posibilidad, que confío en mí, pero sin duda en esta, como te digo, en este deporte también uno es sano, es inteligente, dar la responsabilidad, o no tener todas estas responsabilidades, ¿no? Sino dar responsabilidad a otras personas para que el trabajo sea mucho mejor. Por favor, te explico en esta situación. Por ejemplo, bien saben que Hedaya Malak y Saif Isa peleaban el mismo día. Entonces, es muy complicado. Mientras que uno está afuera, por ejemplo, está compitiendo Hedaya Malak, yo tengo que estar con Hedaya Malak, ¿quién se quedaría con Saif? Entonces, ahí es una situación hasta de estrategia, que uno pueda decir, ok, tú sales con él, tú te encargas del calentamiento, doctor se encarga de checar los demás. Entonces, prácticamente esa era mi función, ¿no? El estratega de todo, el que entrenó a todos y al final, pues el coach hace el trabajo solamente de guía, ¿no? Porque ya los atletas hacen el trabajo de la competencia. ¡Gracias!